La vida me sigo esperando, que me vas a meterlo, para pelear para los barrios, van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero no se aprieta la venganza que queda en su frente, que no alienta cuando el chucho va perdiendo, si es la tierra no llenar en el calentero, si no olvido hay que jugar de los poderos, yo se que duerme, yo se que espero, pero las madres son hijos nuestros, que no salen mucho, no la vida me sigo esperando, que me vas a meterlo, para pelear mano a mano, van pasando los años, jugadores también vivientes, pero no se da cuenta, la violencia que tiene su gente, que es la que está cuando el chucho va creciendo, que la guerra no llega a tener la vida, se te olvidan de jugar con los monedos, yo sé que duele, yo sé que estuelo, pero la madre, sufrí con el dolor, se va a ser mucho mejor, todavía le sigo esperando, en el caso de Treno, para pelear mano a mano, van pasando los años, jugadores también vivientes, pero no se da cuenta, la violencia que tiene su gente, la que está cuando el chucho va creciendo, Gracias por ver el video.